Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con la segunda quincena de febrero en este caso, y como siempre empezás vos Virgo, la verdad que todos los meses superás las métricas en cuanto a vistas, likes, comentarios, así que Virgo, este video es para vos. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué harán respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso, esta quincena vamos a utilizar la baraja Rider White, solo los cercanos mayores de baraja Rider White holograma, para ver la energía predominante de cada pregunta que vamos a hacer. Completamos con baraja Rider White Rosa Cruz. Vamos a sacar dos consejos de tarot o yosén, y por último vamos a anexar Madame Lenormand. La verdad que el buhito es lo más super asertivo y le da un cierre a la lectura espectacular, así que vamos por eso. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, Virgo conecta con la información, la data que hay para tu signo, la de tu ex, con lo que se adecua a la situación que estás pasando, y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo, Virgo, que veas el video extra data y de la quincena anterior, les pincho los dos acá arriba, así tenés mucha más data. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Muy bien, vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que tú te avisas cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa campanita, así o no, sabes cuando estoy online, compartir este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien, sacamos estas que ahora las vamos a elegir, a ver Virgo, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Bueno, a ver, a ver, a ver qué piensa. Ok, sacamos una más. Bien, cuánta emotividad, cuántos sentimientos reprimidos, wow, súper tu lectura, Virgo. Bueno, sacamos ahora Oshusen, quiero que se vean bien las cartas, igual después las explico una por una. Ahí está. Está explosiva la mesa de tarot, quiero decirlo, una energía súper fuerte hay. Me habla de una situación que quizás no tiene más de un mes. Más allá de la ilusión, dejamos acá Oshusen, otra más, postergación, súper claro el mensaje. Vamos a poner puntitas. Y ahora sacamos la norma, va a ser una lectura bien completita, es la última del mes, así que la vamos a dar con toda. Trébol o las flores, buenísimo. Nos vamos acá. Bueno, súper lectura, Virgo. Vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de febrero. En cuanto a los sentimientos, Virgo, estamos viendo a una persona que tiene sentimientos muy fuertes. Por momentos, muchas ganas de volver, de decirte que te ama, de ir hacia vos con la copa en su mano, llena de emociones, de sentimientos, un corazón con ganas de dar. Por momentos, siente agobio, siente presión, siente dolor, mucho dolor, mucha tristeza. Donde claramente está, o sea, disierna y se da cuenta de la situación que vivió, pero un 100%. Y fue un agobio. Fue un peso en su espalda muy grande. No sé de qué tuvo que, de qué estaba lleno ese peso en la espalda, pero es algo que realmente quiso dejar, o sea, definitivamente, porque claramente ya estaba impidiendo que esta persona progrese o que esté bien plena. Me sale el Papa Invertido, ¿sí? Y, bueno, acá se llama Sumo Sacerdote. Esta carta nos habla mucho sobre la indecisión que está teniendo. Sobre que un día te quiere, otro día te odia. Prácticamente es así, blanco y negro. Depende del día. El 3 de Copa es invertido. Se están yendo los sentimientos, se están derramando, se están saliendo porque, bueno, claramente no se ven. Y es tanto un dolor que es preferible pasar de ellos. Como arcano mayor de sentimientos me sale el juicio que, bueno, ya de entrada te digo que es un, es una relación por destino, porque el universo lo quiere como ley, porque son almas gemelas, llamas gemelas, porque van a tener una relación tormentosa, porque están acá juntos para aprender, pero a full. Y ese aprendizaje está súper claro que es para los dos bien fuerte. Esos aprendizajes que te marcan la existencia en este plano. Y claramente esta persona puede ser un poco cerrada o dura o que le cueste a entender o razonar, más lo que es tema espiritual. Pero, bueno, en su momento va a llegar la información, ¿sí? En este momento sus sentimientos siguen súper involucrados. Yo veo que es una relación que terminó hace poco. En el caso de que sea que pasó hace muchos años y que todavía querés saber sobre tu ex, aún recuerda tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Así que, bueno, eso cabe destacar. En cuanto a los pensamientos, Virgo, me sale el colgado, me sale el ocho de bastos, cinco de espadas invertidos, sota de oros, bueno. Sus pensamientos claramente empiezan bien y después viene algo que tira todo al tacho de basura. Vienen los malos recuerdos, viene lo último que pasó. Y por momentos tiene muchas ganas de comunicarse, de hablarte, de decirte, de putearte quizás. O de llorar, o de todas situaciones así, de mucho power, mucha acción, muchas peleas, muchas discusiones, lucha de ego. Y al salirme el colgado, ojo, me está hablando que esta persona, para esta quincena, está teniendo como un cambio de perspectiva. ¿Sí? Está como empezando a ver las cosas de otro ángulo. Está siendo como un mea culpa. Deben decir, no, le echaba el 100% de la culpa de todo. Creo que hay un 50 y un 50. Creo que, claramente, acá el tema lo tuvimos los dos juntos. No me voy a lavar más las manos, como vine haciendo hasta ahora. Voy a empezar a hacerme cargo de lo mío. Voy a decir los signos involucrados. También veo que es una lectura súper espejo. Puede ser que sea también para Virgo. Virgo ex. Virgo o Virgo ex, otro signo. Pero, bueno, sí, puede ser espejo. Si no, bueno, si tú solo una o ascendente son Virgo, también aplica. Y los signos que veo son cáncer, escorpio, libra, sagitario, Virgo, mismo Virgo, Pisces, fuerte Pisces. Y, bueno, eso serían. Igual, ya que aunque seas del signo Virgo, esto aplica bien. Entonces, es como que la indecisión que tiene, el rencor, el dolor y la situación del amor y el desamor son tan fuertes que el pensamiento también lo es. Súper fuerte, súper involucrado. Donde claramente afloran muchos sentimientos, tanto de amor como de odio. En esta quincena. Pero, al salirme el colgado y no me salió invertida, estamos viendo que es una persona que está empezando a hacer un clic. Y está empezando a tomar el toro por las astas y hacerse cargo de lo que le compete. Y de que su abandono claramente fue un porcentaje muy grande que influyó en que la relación no funcionara. En cuanto a las acciones a futuro, Virgo, me sale el diablo, la luna invertida, la reina de espadas, el rey de copas, el juicio invertido. Pero, wow, súper fuerte. Como estoy diciendo últimamente, son emociones fuertes acá hay aún. La luna, como ya saben, es una carta que habla de algo secreto o algo que no se dice, o algo oculto, o algo que uno piensa mal. El juicio salió de vuelta, pero esta vez invertido. Es como que sé que sos el amor de mi vida, pero todavía no es el momento. Y el diablo me habla mucho de las pasiones. Yo creo que, Virgo, realmente, que si esta persona se anima a aparecer, puede ser que haya muchas peleas y discusiones. Puede ser que hasta terminen con sexo, con intimidad. Pero no veo acá una reconciliación o reconstrucción o una sanidad de pareja como para que esto se dé con estabilidad a futuro. Creo que claramente acá hay que seguir esperando que fluya el agua por las cartas que salieron. Vamos a ver las Ollosén. Más allá de la ilusión y postergación. Bueno, acá tenemos el arcano mayor, tenemos la carta de la postergación. A ver, está más que obvio que esta persona nunca amó a nadie como te amó a vos y viceversa. Fue un amor súper correspondido con lealtad. Pero no sé si hubo un tema de depresión o de situación que hizo que se tuviera que ir todo a la basura. Habla mucho de una persona, tu ex, que postergó muchos proyectos, postergó muchas realizaciones. Se ve como que todo lo que tu ex hizo para que puedas claramente evolucionar no fue valorado, no fue hecho, se postergó. Y eso también hizo que esta persona se agobiara y tuviera un sobrempresa en la espalda impresionante. Y bueno, claramente fue una de las razones por las cuales quizás se sintió que bueno, para crecer mejor separados. Y eso sí, a veces es mejor estar separado y se crece y se evoluciona de tal manera que quizás en un futuro si vuelvan a conectar, ya se puede hacer desde otro ángulo, de otra manera, con una sanidad bien profunda como tuvo que hacer desde el principio. A ver qué dice Lenormann el trébol. Porque Lenormann el trébol ya de por sí, bueno, no sé por qué se llama el trébol y tiene unas flores, pero bueno, el trébol. Realmente tiene mucho que ver con la lectura que estamos viendo, porque habla mucho sobre que el amor, sí, va a haber un refresh en el amor, Virgo. Bien, o sea, es como que esta carta del colgado te va a dar a vos la visión de comprender lo que pasó y no estar tan colgado en ese tema y darle vueltas. Porque ya vas a saber lo que pasó y vas a entender tu culpa, cuál fue y la vas a procesar y vas a evolucionar claramente, sí. Habla mucho sobre que es muy probable que gracias a esta evolución puedas tener un acercamiento con tu ex y que por ahora las cartas como que te ayudan a tener un, o te aconsejan a que tengas un periodo de soledad donde puedas arreglar todo el desarreglo que tenés en tu vida, pero lo que habla mucho también, acuérdate que como uno es adentro, es afuera. Pero que todo esto va a traer felicidad, una felicidad muy grande en tu ámbito. Y que si volvés a tener una oportunidad con tu ex, vas a vivir una segunda primavera en el amor que va a cambiar tu vida. Así que, ojo, eso sería una buena data para tener acá. Habla mucho de que cuando realmente logres ese cambio, vas a poder tener un acercamiento y quien te dice que se vuelva a cumplir el deseo y el anhelo del universo, que es que estén juntos. Hermosas cartas te salieron, Virgo, la verdad que hay de mucho enseñanza, te deseo de corazón que las apliques en tu vida. Dejame en los comentarios, acá abajo del video tenés para escribir tu situación, lo que tengas ganas de contar, si conectaste conmigo. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, si no lo borro enseguida. Si querés una lectura privada conmigo, me tenés que mandar un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal está mi mail. Virgo, te mando un beso enorme, me encantó tu lectura y nos encontramos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja Segunda.